El gozo y esa alegría que han traído Y eso que hoy es una noche de fiesta, ¿no? ¿Se imagina ustedes en el cielo? Dilele que tiene a su lado, hoy Dios se trajo para cosas grandes Cambia esa cara, dile Libro de los Salmos, vamos a la palabra rápidamente Libro de los Salmos, capítulo 34, capítulo 37 Libro de los Salmos, capítulo 37 El verso 4, muy conocido por todos ustedes Vamos a hacerlo ahí, ahí lo tienen Libro de los Salmos, por eso ya no tienen Biblia Libro de los Salmos, capítulo 37, verso 4 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo Dice la palabra del Señor Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Leámoslo todos a la voz de tres Uno, dos y tres Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá las peticiones de tu corazón Libro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26 Libro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 26 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría Ciencia y... Ciencia y qué? Más al qué? Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios Señor y Padre que estás en los cielos En el nombre de Jesús quiero darte gracias por la presencia tuya en este lugar Porque hoy es una noche de júbilo, de alegría Es una noche de siembra, de promesas, de establecer cosas Es una noche Dios de creer, es una noche de dar pasos de certeza y de seguridad Te pedimos que nos hables, que nos ministres Señor Que seas propicio en esta hora a nuestra necesidad, a nuestra circunstancia En el nombre de Jesús te damos muchas gracias Amén y... Amén Pueden tomar asiento por favor Eso sí, alabando al Señor Están bravos Muy bien Hoy quiero hablar bajo el tema Deleítate Es el tema que quiero tratar con ustedes en esta tarde No voy a ser muy extenso, solamente tengo dos horas Afán no tienen Mañana es festivo Y los que trabajan son pocos ¿Cómo es el tema? Dile a alguien que tienes a tu lado Hoy has venido a deleitarte en Dios Dile Hoy es un día de expectativas Bueno para mí no, no sé para ustedes No sé si se les nota Sí Hoy es un día de expectativas Hoy es un día maravilloso Donde cada uno de nosotros venimos a la iglesia Con grandes anhelos Con grandes propósitos Hoy es ese día que estábamos esperando todos nosotros El primer culto del 2014 Segundo Segundo Hemos traído Todos nuestros sueños Y nuestras peticiones Escritos al Señor Y anhelamos Y deseamos Y queremos Que este año Cada cosa que pongamos O cada cosa que escribamos En ese papel Se cumpla ¿Sí o no? No pero con esas ganas Que se va a cumplir este año ¿No? Pero el anhelo nuestro Y la expectativa que hay en este lugar es eso Hoy vamos a realizar lo que siempre hacemos Todos los primeros cultos del año A entregarle todo a Dios Como ustedes pueden ver El altar se decoró de esta manera Simbolizando Los frutos Y las provisiones de Dios Aquí esto Esto en la parte de atrás Estos estaban bonitos anoche Estaban así para ahí Pero la calor Vean como los tiene Están como algunos de ustedes En la tarde Vean Sí Esta mañana algunos estaban así Vean como están hoy Todas estas cosas Significan algo Dentro del altar Pero la expectativa más grande es Señor aquí estamos ¿Cuántos vinieron a decir Señor aquí estamos? Ahí están mis sueños Ahí están mis ilusiones Ahí están mis metas Algunos ya escribieron Que es lo que quieren ver Este año en la familia Que es lo que quieren ver A nivel personal Ministerial ¿Qué más? Espiritual Hay muchas cosas Algunos hasta trajeron Una resma ya De todo lo que necesitan ¿No? Sí Algunos ya esta mañana Colocaron dos resmas aquí De todo lo que se necesita De todo lo que se quiere Pero hay algo que aquí Me llama la atención Pero en estos días Me preguntaba algo El año pasado Terminando Ya terminando el año pasado El 2013 Mucha gente habló con nosotros Gente frustrada Gente con el corazón Como partidito Gente como culpando A Dios de las cosas Que no habían pasado Y la gente decía Pastor pero Pero yo ese primer culto Del año 2013 Yo vine Oré Gemí Clamé Dancé Hablé lenguas Pastor Escribí Creí Lo confesé Lo declaré Todos los días Declaraba Y se está terminando El año Y nada Pastor Nada que sucede Y yo me preguntaba Bueno señor Este culto es Retando Retando a Dios No Este culto es Retándonos a nosotros Que Dios puede hacer Algo este año Yo les hago una pregunta Si las cosas No se cumplen O las cosas No pasan Es que Dios Es mentiroso O es que Dios Se olvidó de nosotros Cuantos se preguntaron Eso el año pasado Ay no tan santos Pero creo que Muchos de ustedes En momentos de crisis Difíciles En momentos de adversidad En momentos Duros Le dijeron Señor bueno Que pasa Ponte serio con nosotros Que está ocurriendo Pero lo que puedo ver Es que Yo le decía Señor La gente trae Y yo veo que la gente Pasa como esta mañana Como ustedes van a pasar hoy La gente pasaba Y miraba hacia el cielo Y tiraba su sobre allá Como diciéndole Yo veré Yo veré Si como Yo veré Como que Todo bien Conmigo Este año si Pero todos los años Vienen y se colocan Esos sobres Aún hay gente Que uno solo la ve En ese culto Si No es porque Se ríen algunos Pero hay gente Que uno solo la ve En ese culto Culto de primicias Y uno dice Gloria a Dios Nos vemos el otro año Entonces Porque la gente Viene con muchas Expectativas De que Dios haga De que Dios se glorifique Y las cosas No pasan Hay cosas que no suceden Hay cosas que Como que no vienen A la vida del cristiano Cuando yo puedo ver A través de la palabra Que el único requisito Según la palabra Que hay que cumplir Para que todo se haga Y todo se realice En la vida Que es lo que decía El libro de los salmos Deleítate La palabra dice Que tenemos que Deleitarnos Todos los días En Dios O no es así La palabra dice Deleítate En que Deleítate a sí mismo En Jehová Regocíjate en Dios Alégrate en el Señor Es lo único Que Dios Pide que nos Regocijemos Porque Él Tiene el control Y el dominio De todas las cosas Aún yo creo Y estoy seguro Que este año Ya está establecido En la agenda divina Lo que Dios Va a hacer con nosotros Aún antes de que Iniciara este año Ya Dios Había establecido Las cosas Que tienen que suceder En nuestra vida Este año O no es así A su nombre Desde un inicio Desde un principio Desde hace mucho tiempo Atrás Ya Dios Ya Dios pensó Ya Dios analizó Ya Dios escribió Ya está Dios dispuesto A hacer lo que tiene Que hacer este año Porque yo conozco Un Dios de misericordia Yo conozco Un Dios de amor Yo conozco Un Dios que cuando Nos saca De ese mundo Que cuando Nos saca del pecado Nos trae Para deleitarnos En su presencia Para deleitarnos En Él Cuando nosotros Llegamos aquí A la casa del Señor Por eso digo Que cuando estamos acá Hoy es un día de fiesta Miren la cara Al que tiene a su lado Y verá que es De esa cara de fiesta Que tiene Pero es el hecho De regocijarnos Entonces la palabra Dice Lo único que Lo único que nos pide La palabra Es que nos que Por eso me llama Particularmente La palabra Deleítate Que es deleitarse Yo fui al diccionario Porque Cuando Dios dice Deleítate Porque el deleitarse Es gozarse Entonces cuando yo Voy al diccionario No a la concordancia Sino al diccionario Deleitar significa Complacer Gozar Seducir Embelezar ¿Alguna vez La abuela Le dijeron eso? Pues a chica Lo tienes embelezado ¿Si? ¿Si recuerdas eso? Estasiar Cautivar Y atraer ¿Que es deleitar? Vuelvo a repetir Escúcheme muy bien Porque aquí arranca todo No me puedo demorar mucho Complacer Gozar Seducir Ay pastor Si porque Si Ay ya que Empezó a hablar Si Dios me seduce A mi No sea usted Pero a mi si Por eso estoy Como estoy Embelezar ¿Que es embelezar? Eso es embelezar Busque que es embelezar Y dice Dejarlo con la boca Estamos o no estamos Este año Más de una va a quedar así No, no aplauda No aplauda Todavía no aplauda Anote Cautivar Atraer Estasiar Cautivar Y atraer Entonces cuando yo digo Cuando la palabra dice Deleitar Deleítate Es me complazco Me gozo Me seduce El Señor A mi Seducir es que Eso es seducir Mal pensado Es Atraer Cautivar Y atraer Ahora Cuando la palabra de Dios Dice deleítate Dios me dice Gózate En mi Estamos de acuerdo Alégrate Porque yo Voy a que Quiero que me pongan Nuevamente el texto En las pantallas Por favor Si se le olvidó El Salmo que 37 4 Deleítate A sí mismo En Jehová Alégrate Gózate Salta Grito de cubilo De lo que sea Deleítate Alégrate En Jehová Porque el que Concederá Las peticiones De tu corazón Que quiere decir Que lo que Coloquemos en este altar Las primicias Justamente con las Peticiones Cada cosa Que tú escribas Dios Las va a cumplir Este año Una Por una Y lo va a hacer Escúcheme muy bien Porque Dios Dice Alégrate Gózate Deleítate Regocíjate Que yo me encargo De hacer lo que Tengo que hacer Dice Dios Estamos Así dice Dios Entonces Que quiere decir eso Hoy usted va a venir Y va a traer Al altar Pero no saco esto aquí Era el que estaba Usted va a venir Porque creo que Escribieron esto Con todo el corazón Estamos de acuerdo Que tal vez Habrán cosas Que Dios Tiene un tiempo Para eso Si La casa Que pediste El ritoque No es porque Se ríe El bm Que pediste El esposo Ahí dicen Aleluya La esposa Lo que sea Tu casa La restauración De tu familia Tu pediste Que Dios Haga justicia Si Si Me imagino Que algunos Escribieron eso Dios Le volverá Lo que el diablo Te quitó Tu lo escribiste aquí Que necesito De evolución Este año Y lo vas a echar aquí Y te vas a ir a casa Deleitándote Porque En este año Vamos a ser Embelezados Porque aun cosas Que no has escrito Ahí Sucederán En tu vida Y porque Dios es fiel A su palabra Escúchame muy bien Dios es fiel A su Cuantos creen Que Dios es fiel A su palabra Ahora escúchame Dios dice Deleitate Pero yo me puse A analizar otra cosa A ver si siguen Aplaudiendo Después de esto Esta primera parte Era de aplausos Vamos a ver Como viene esta segunda Dios dice Deleitate Cuando yo me deleito En alguien Es porque Yo he deleitado A esa persona ¿Dónde está Los aplausos? Si me hice Entender No Cuando yo me deleito Con mi esposa Me agrada Ella me bendice Ella me da felicidad Ella me seduce Ella me regocija Es el resultado De que yo la deleite Primero a ella No sé que está Pensando usted Pero no es eso Si entendieron O vuelvo a explicar Cuando Dios dice Deleitate Es porque Ya nosotros Deleitamos A Dios Que pacho Si o no Dios me dice Deleitate Regocíjate En lo que yo voy a hacer Porque yo me he regocijado Contigo Yo ya deleité A Dios Con mi vida Porque el asunto No es de traer Y colocar Y discúlpeme Con el respeto Que se me merece Ni no quiero desanimar A nadie Traerlas Para escribir Cosas Que anhelamos Y traerlas Y seguir viviendo La vida Que se vive Porque hay gente Que no deleita A Dios Hay gente Que se hace Llamar cristiano Pero no lo son En su interior ¿Cuántos Complacen A Dios Porque es Complacer Que es Deleitar Primero Complacer ¿En cuántos Dios Se complace Yo no sé Por qué Hay tanto silencio No sé Si en la pantalla Colocaron Silencio Pero entonces Cuando el Señor Dice Deleítate Es porque Yo ya lo he Deleitado A Él Y es la recompensa De mi Fidelidad Y de mi Entrega Total A Dios Cuando Mi vida Es de Él Yo me puedo Deleitar En Él ¿O no? Allá ¿Estamos? Como que está apagado El sonido En ese lado Para deleitarme En Dios Yo tengo que Deleitar a Dios Aún yo sé Que en su misericordia Y en su amor Él me da cosas A pesar de mis errores A pesar de mis faltas A pesar del pecado Dios ha estado conmigo Y me ha bendecido Pero no es lo suficiente Eso es lo que Dios No quiere Dios tiene abundancia Como está en este altar Lleno de abundancia Es lo que Dios Anhela darnos A nuestras vidas Y este es el año De abundancia Este es el año De justicia Este es el año De ver la mano De Dios Extendida sobre nosotros Pero solamente Cuando Oh 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 No me aplauda Cuando complazcas a Dios Cuando Dios Se goce contigo Cuando tú Seduzcas a Dios Cuando tú Embeleces a Dios ¿Cuántos de ustedes Han dejado a Dios así? Si algunos Con el comportamiento Que tienen Si Pero Dios no quiere Que lo dejen Boquiabiertos Y yo sé Que le pasó Dios quiere que Con tu testimonio Tú dejes a Dios así Wow Me fascina Fue cuando Dicen la palabra En el libro Que estaba el diablo Por ahí dando vueltas Y llegó al cielo Y Y se fue a saludar A Dios ¿Sí o no? Entonces que Dios Entonces que diablo Y el Señor le dice ¿No has visto? Ay es que el Señor Chicanea Con los que viven Para Él El Señor Chicanea Con los que se guardan El Señor Saca pecho Con aquellos Que su vivencia Y su ser Se llama Dios El Señor Le dice al diablo Esto Saca pecho Dios ¿No? ¿No has considerado A mi siervo Juan? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué es? ¿Integro? ¿Recto? Que ese si es Un evangélico No es cristiano Evangélicos Son muchos Si Muchos son Pero cristiano Es aquellos Que viven Conforme a la palabra De Dios Conforme a los Caminos del Señor Díjeme ¿Se imagina El diablo Dios El diablo Pidiendo la hoja De vida suya A Dios Dios se rasca La cabeza Ese es lo quietico Hay un poquitico Se le falta alineamiento Se le falta un poquito Pero escúcheme muy bien Este año ¿Nos vamos a deleitar? No pero con esas ganas Que tienen ustedes De deleitarse en Dios Sí déjeme decirles De razón que Bueno Dejemos así ¿Cuántos este año Quieren deleitarse en Dios? Levanten la mano Los amenes se van Levanten la mano Los cuantos se quieren Levanten la levantada Levanten la levantada La mano Los que se quieren deleitar En Dios este año Bájenla Y lo van a hacer Porque Dios Este año Va a hacer cosas Extraordinarias Y maravillosas Todo lo que usted ponga aquí Cosita Por cosita Se va A cumplir Pero déjeme decirle ¿Cuántos tienen Levanten la mano Los que tienen hijos? ¿Cuántos los aman? Mucho o poquito Como dice mi niño ¿Hasta dónde? Está cielo Están conectados Todos nosotros Ya bájenla Todos nosotros Amamos nuestros hijos ¿Sí o no? Pero dejémonos de Vainas Hay unos que gozan Nuestro corazón Hay otros que nos Ponen a rascar la cabeza No quiere decir Que no lo amemos ¿Estamos de acuerdo? Hay otros hijos Que se deleitan En sus padres Y su padre Lo bendice Aún más que otros Así los papás Digan que no Porque ese Su papá sabe Que ese Ese muchacho Alegra Su Corazón No es que Dios No te ame Dios te ama Demasiado Y por eso Estás aquí En esta tarde Y Dios Quisiera darte Muchísimas Más Cosas Dios Quisiera Bendecirte Más Dios Anhela Bendecirte Dios Anhela Saciarte En bendiciones Dios Anhela Darte Cosas Extraordinadas Aún Dios Desea darte Más De los que has Escrito En ese papel Dios Se sacia Dios Se sacia Dios Como que No, no, no Dios No se desespera Tampoco Llegamos a esas bobadas Pero Dios Dios Como que se sacia Dios Quiere Bendecirte Dígame Si usted Como padre A veces No quisiera Recompensar A su hijo Darle cosas Y darle Y darle Y darle Y darle O no Levante la mano A los papás Que les gustaría Dar Y dar Y dar Y dar A sus hijos Y dar Y dar A sus hijos Pero en ocasiones Uno se frena Este no Este man No se lo ha ganado Todavía no Este man Se me daña Este todavía no Yo lo amo Y ahí lo va teniendo Uno no le niega La comidita Al hijo Si o no Uno no le niega El besito Papi Me ama Demasiado Papito Papi Me gustaría Que me comprara Esto Todavía no Se lo ha ganado Todavía no Hay cosas Que usted Está escribiendo Que todavía No se las ha ganado No pudieron poner Otro pastor A predicar Ahorita Si porque El mensaje Que usted Está esperando Y Dios Va a hacer Y la ventana De los cielos Se abrirá Y el Espíritu De Dios Y es así Y eso va a ocurrir Pero ocurrirá Cuando yo deleite A Dios Cuando yo deleite A Dios Dígale Que tiene A su lado Dígale Por eso El Señor No lo dejó Venir en la mañana Porque esta palabra Era para usted No es por ti Pero escúchame Muy bien Es así O no Es así O no Es cuando Vuelva a colocar El texto Digámosle El de arriba ¿Cuál es? Deleítate Es que cuando Nosotros leemos El texto Como que Wow O no le ha pasado Eso a usted ¿A quién le ha pasado? Cuando es que El texto Dígale Deleítate Amén Amén Eso lo leemos Y hasta hablamos En lenguas Así mismo En Jehová Y Él concederá Las peticiones De tu corazón Y uno Amén Oh Oh gloria Y eso hacemos De cualquier cosa Porque es que El texto Es espectacular ¿O no es así? Y este es el texto Del 2014 Deleítate Amén Cuando dice Deleítate Es gózate En todo lo que Dios va a hacer Alegrémonos En todo lo que Dios va a hacer Y este año Vamos a gritar En júbilo De lo que Dios va a hacer Este año Van a haber Victorias Como nunca Las hemos visto Este año Van a llegar Cosas a nuestra mano Que jamás pensamos Que iban a llegar Este año Los cielos se abrirán Como nunca pensamos Que se iban a abrir Este año La mano de Dios Se moverá Como nunca antes Pensamos Que se iban a mover Pero Espérense Tatico Pero Dios dice Deleítame A mí Y tú te podrás Deleitar En mi presencia Oídos Iglesia Dios dice Deleítame A mí Dame Alegrías Y podrás Y podrás Disfrutar De lo que Yo tengo Para ti No es que Yo lo tenga Retenido No es que No te quiera Bendecir Dice Dios Es que tú No has permitido Que yo lo haga Porque hay gente Que no sabe Vivir para Dios Hay gente Que vive un evangelio A medias Que vienen A la iglesia Lloran Lloran El corito Pero el mundo Los tiene seducidos En vez de seducirlos Dios el mundo Es el que los seduce ¿O no? Hay gente Que Hay gente Que uno habla Con la gente Gente que todavía Fornica Que todavía Adultera Gente que todavía Toma Gente que todavía Baila Gente que todavía Es vulgar Gente que todavía Hombres que le dan En la Le pegan A la señora Señoras Que su comportamiento Su testimonio Es un desastre Que en el barrio Dicen si así Es ser evangélico Me quedo así Que su vida Su vida No es una vida Agradable Y Dios te tiene Paciencia Y Dios te ha tenido Paciencia Y tú peleas Con Dios Dios porque no ha Acurrido nada Dios porque eres Mentiroso Dios no es mentiroso Es que tu comportamiento Tus testimonios Y tu vida Ha frenado la mano De Dios Para que Dios actúe Todavía tú no has Deleitado a Dios Este año Es el año Es el año De deleitar a Dios Con nuestro testimonio Este año Es el año De agradar a Dios Con nuestra vida Este es el año De apartarnos Para Dios Es el año De vivir para Dios Es el año De guardarnos Para Dios O no Porque es que hoy en día Se está viviendo Una cosa tan No sé Complicada Los muchachos Hoy en día Se acuestan Con la chica Ya el adulterio La fornicación Ya es normal Eso van Y fornican Y ay Señor Me otra vez Me equivoqué Soy débil Padre Tú conoces Que soy débil Yo no lo vuelvo a hacer 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 Y a los ocho días Vuelven a lo mismo Y no deleitan a Dios Antes Contrictan Todos los días El Espíritu de Dios Que vida tan desastrosa Que vida tan desastrosa La que llevan Y ellos creen Que por venir Un domingo Ya Asunto arreglado Es como el que le pega A la señora Va y le lleva una flor Y ¿Me perdonas? No Aquí el asunto es Cambiar de actitud Aquí el asunto Es apartarme De lo que impide Que yo vea La gloria de Dios Hermano Es que esto es tan difícil Es que usted no sabe Claro Como ustedes Parecen ángeles Yo quisiera ser Como ustedes Como el pastor Jaime El pastor David El pastor Jaime Andrés Como ustedes Así de bonitos Quisiera ser Como ustedes Que ustedes No los toca El diablo para nada Ay papá Venga le presto Mis zapatos Por ocho días Hermano Es que esto Vivir para Dios Es complicado Si es complicado Pero es lo mejor Que podemos hacer Como el hombre Puede deleitar A Dios Le voy a dar Cuatro partecitas Para que ustedes Escriban Y las pongan En práctica Este año A ver como le va Primero Libro de Deuteronomios Capítulo veintiocho Capítulo veintiocho Capítulo veintiocho Oídos a lo que dice La Biblia Cuantos este año Quieren deleitar a Dios Y en los demás Ay hermanos Que es complicado Deneitar a Dios Es difícil Acontecerá No cambia este hombre Acontecerá que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Que si oyeres Que Si oyeres Que Y donde Está la voz Del Señor Levántela Así la tengan En el celular Levántela Es el problema Que algunos Ya no tienen Biblia Como oyen La voz de Dios Leen más cromos Dejemos así Acontecerá que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y ponerla Por obra Para poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas Las naciones De la tierra Primero Vas a deleitar A Dios Escuchando Su palabra Que quiere decir Escudriñando La palabra Porque cuando Tú Es que hay gente Que no lee la Biblia Hay gente Que viene a la iglesia Sale de la casa Y como viene Cada ocho días Sale de la casa Y Carachas Si Y la limpia Para venir a la iglesia Y como ya Le ponen en pantalla Mucho menos La abren aquí Y a vos Yo no la llevo Porque eso Le muestran Allá en pantalla Y cuando salen De la casa Bolsa negra Bien guardada Bajo la tula Miren la esquina Y si la sacan Esto es para Escudriñarlo Todos los días Si o no Dice la palabra Escudriñar Las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis La vida eterna La Biblia Fue escrita Para leerla Y cuando tú Leas la Biblia Vas a descubrir Cómo se deleita A Dios ¿Por qué? ¿Por qué no deleitas A Dios? ¿Por qué te deja Llevar por el diablo? ¿Por qué el mundo Te seduce? Porque no hay palabra En tu vida Porque cuando hay palabra Cuando tú lees la palabra La palabra La fortaleza La palabra Te va a abrir Los ojos espirituales La palabra La que te va a seducir La palabra La que te va a traer ¿O no? ¿O no? Levanten la mano Las casadas Que no estén arrepentidas Se bajaron 20 manos Las casadas Que no estén Levanten la mano Las casadas Que no estén arrepentidas Hay una hermana Que el marido Le ayuda ¿Por qué se casó Con ese tipo? No me van a decir Que por bonito Porque ahí sí Estamos graves Por aquí me están diciendo Que por bonito Están equivocadas Oídos ¿Por qué coque te atrajo Él? ¿Sus ojos? ¿O sus palabras? ¿Los otros los hombres ¿Cuál es el fuerte? Las palabras La habilidad suya El oído ¿O no? El mar puede ser bien feo Pero si tiene parla Se la gana Porque la palabra Es lo que seduce Lo que trae Cuando tú abres La Biblia Toda esa palabra La que te va a seducir Y te va a traer A Dios Y te va a hacer Pegar de Dios Y te va a entender Y te va a hacer entender Quién es Dios Este año Nos tocó leer Biblia Dígale Dígale Este año Nos tocó leer Biblia Entonces Hay que leer La palabra ¿Estamos de acuerdo? Juan 15 5 Juan 15 5 Juan 15 5 Yo soy La Biblia Vosotros los que Pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este llevará Mucho fruto Pero quiero hacer parte En esta segunda parte Quiero hacer énfasis Perdón Porque separado de mí Nada Nada Pero le da lo duro Hermanos Está bravo conmigo No es conmigo Sino con Dios Porque separado de mí Nada podéis hacer Fuera de Dios No somos nadie Fuera de Dios No vamos a alcanzar A nada Usted puede escribir Y puede traer los papeles Que sean una resma Completa Y echarla aquí hoy Si tu vida Está apartada de Dios Si tu pensamiento Si tus anhelos Si tu corazón Está lejos de Dios No vas a alcanzar nada Agarrados de Dios Es donde vamos a tener La victoria Si Ya dejemos de salvar a Dios Hola Señor Y venimos los amigos Así Hello Acercarnos Todos los días Agarrados de la mano De papá Porque él es nuestra Fortaleza ¿Saben por qué? Algunos el diablo Los tiene llevados Por eso Porque están sueltos De Dios ¿Cuántos creen Que seguir al Señor Es difícil? Levante la mano No los que le dieron A mano Supermanes espirituales No, si yo la levanto ¿Quién dijo Que para seguir a Dios Era fácil? Complicado ¿Si o no? Pero yo veo hermanos Que caen Hermanas que caen Otros que vuelven Al mundo Otros que vuelven Otros que se levantan ¿O no es así? Uno ve cristianos Que son sombras Los veo un tiempo Y oh Otros tiempos desaparecen Otros llegan ¿Qué pasó? Nada de mano Entonces Duro Duro, duro, duro Duro Esto es duro Esto es duro Es que si usted tuviera Mi zapato Esto es duro La carne Esto es Tira Esto es complicado Manos que Dejarla Yo no sé Hay cristianos Que llegan A la navidad Y los Los ¿Qué era la palabra Que decíamos? Los Los embelezan Llegan a la iglesia Pero en una fiesta O en una nene Pero estamos cantando Estamos alabando Porque es que a veces Uno ve hermanos aquí Aquí estar en la iglesia Y está predicando Este bigote Que se extiende Ojalá el apóstol Desde aterra leiga Que ya Que ya Que ya Que corte Pero eso si sale Ni cualquier cosa Del mundo Los embeleza Pero el que está Apegado a Dios Llega aquí Es Aleluya Que gloria Que presencia El que está Apegado a Dios Jamás se deja Tumbar Así venga Hermano La tentación Así venga El diablo Con la vida Hermano Es que esto Uno trata Y trata Deje de tratar Y agárrese Dios Si Sin mi nada Podéis hacer Cuando el que está Agarrado con Dios Difícilmente peca Y el que peca Fue porque se soltó De la mano de Dios Porque el que está Agarrado de la mano De Dios El diablo Lo puede zarandear El diablo Le puede poner Lo que sea El diablo Lo puede bombardear El diablo Le puede lanzar Los dardos Que sea Pero él está Ahí agarrado De Dios Amando a Dios Con todo su corazón Y nada Ni nadie Lo hace mover Y esos son los que Ven la gloria De Dios Manifestada Todos los días Aleluya Si ese aplauso Es para Dios Es lo más fuerte Dígale Que tiene a su lado Pero dígale Si quiere ver La gloria De Dios Agárrese Agárrese de Dios Agárrese de Dios Agárrese de Dios Agárrese de Dios ¿O no? ¿Cuántos creen Que el diablo Va a venir A atacarnos Este año? Ay hermano Eso no hable No daña el mensajito Desde que el mensaje Anda así Más o menos ¿Cuántos creen Que el diablo Va a venir A atacarnos Este año? Levante la mano A los que ¿Cuántos creen? El diablo Va a venir En el nombre De Jesús Yo lo reprendo Ahora Lo va a reprender Pero el va a venir Pero no te asustes El va a venir Con fuerza Este año Venga José Rápido Pero así Así como Como que días Cuando vio aquello Digamos que este Dios Dios nos guarde Pero hay gente Que solamente Está así con Dios Claro Y viene el diablo Y le dan la cabeza Y se suelta Pero el que está Agarrado de Dios Sostenido De la roca Inconmovible Puede venir Los vendavales Lo van a No, pero si así Estamos Pueden venir Los vendavales Te van a hacer mover Pero te moverás Que van a hacer caer Porque Este muchacho No tiene fuerza Podrá venir El diablo A tirarte Hacia un No, pero Pero si tú Estás agarrado De la mano De Dios Nadie Nada No habrá Tentación No habrá Mundo No habrá Diablo No habrá Hombre No habrá Vieja No habrá Trago No habrá Baile No habrá Mundo Que te mueva De los caminos De Dios Y no habrá Nadie Que te corra De la mano De Dios Aleluya Este año Vamos a ver La gloria De Dios Este año Vamos a ver Cosas grandes Pero si estamos Agarrados Deleita a Dios Agarrándote fuerte De Él Efesios Este es el que más Le gusta a todos Este texto Este es para todos Les fascina Efesios 6 18 Orando En todo En todo Tiempo Con toda oración Y súplica En el Espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Y súplica Este año Este año fue Este año Nos vamos de Si quiere ver Todo lo que escribió Este año Nos fuimos de Diga conmigo Este año Este año Levante la mano Y diga Este año No fuimos de Rodillas Pero hágalo Ay pues Estos tan tímidos No están tan tímidos Hay que hablar con el Pastor Jaime Que ponga otro Levante la mano Y diga Este año Para ver la gloria Para ver respuestas Para ver la mano De Dios Para ver milagros Me corresponde Irme De rodillas No aplauda todavía Todo esto que usted ve Observe Todo esto Y lo que usted va a ver Que vamos a construir Dentro de poco tiempo Este año Vamos a empezar A construir Deje así De razón que andamos Como andamos Pero no importa Vamos a empezar A construir ¿Sabe por qué Ha llegado todo eso? Porque ha habido Un hombre Y han habido Mujeres Que saben Caminar No es que Hemos subido Morro rico así No, no, no Ahora que llega usted A la iglesia Dios lo bendiga hermano Este año Es rodilla Este año Es rodilla Este año Es año De doblegarnos Quiero que haya Que hay algo ruido Poner nuestra Nuestra cabeza Ahí Buscando a Dios Madrugada se entera Gimiendo y clamando Este año Año de ayunar Año de vigilar Año de doblar rodillas Y orarle a Dios Si no orabas Si te daba pereza Levantarte en la madrugada Este año Es un propósito Nos vamos a levantar En la madrugada Y vamos a comenzar A clamar Porque cuando comencemos A clamar Vamos a ver Como las tinieblas Van a caer debajo De la planta De nuestro pie Cuando comencemos A orar Vamos a ver Como Dios Comienza a abrir Caminos Como la ventana Comienza a abrirse Y como la mano De Dios Comienza a moverse ¿Cuántos están De acuerdo Con eso? ¿Qué dijo? ¿Solo es venir Y echar a qué? Tal vez por eso No me ponen a pregar Porque es como muy sincero Si pero es que Ay no Llegar y ya Ahí te dejo el sobre Yo veré ¿No? I love you No, no Eso es de De dejarlo Y comenzar Un proceso De intimidad total De búsqueda De renuncia total Al diablo De apartarnos Y a ponernos Serios con Dios Usted pone serio Con Dios Ay papá Ni te imaginas Lo que Dios Va a hacer En tu vida Y en tu corazón Mire apóstol Yo me Yo me Yo me atrevo A decir apóstol Que este año Tendremos aquí gente Con este micrófono Otro el que sea Testificando ¿Por qué? Porque ellos van a Comenzar a deleitar A Dios Cuando tú comiences A deleitar a Dios Te vas a deleitar En Dios Pero deleita a Dios Tráele gozo Al corazón de Dios Ay Dios Esta si es Con esta termino Primera de Pedro Uno quince Uno quince y dieciséis Quince, quince Mándeme el quince primero Gracias Si no como aquel Que os llamó Cuanto fueron llamados Por el Señor Levante la mano Levante la mano Levante la mano Por favor Levante la mano Si no como aquel Que os llamó Es santo Sed también vosotros Santos En toda Vuestra manera De vivir Verso dieciséis Porque escrito está Sed santos Porque yo Soy santo Cuando la Biblia Habla de santidad Habla de apartarse De guardarse Para Dios Nosotros somos Diferentes al mundo Ay Dios Misericordia Nosotros somos Diferentes a los Del mundo No es que No es que Como nos enseñaron O nos tenían Hace años Que nosotros No podíamos mirar No yo no estoy Hablando de esa Supuesta santidad Humana Si se acuerdan No se cuantos Son de esos años Antiguos No es que yo sea Viejo Porque yo comencé Muy chinito A servirle al Señor Yo recuerdo ¿Recuerdas Pastor Davis? Mieramos de los Santidad a Jehová No, aquí santidad No es de una falda No es de como te vistas Obviamente hay que Saberse vestir Aquí santidad Es el testimonio La vida que tú Desde aquí en adelante Como hables Como te comportes Como vivas Para Dios El hecho de santidad No quiere decir Que yo no me meto Con los de la universidad No quiere decir Que no me metas Con los del colegio Con los del barrio Yo me meto Con todos Porque tú eres luz Pero cuando tú vivas Solamente para Dios Tu corazón sea para Dios Porque es que Porque es que Dios Es todo Y Dios nos manda Vivir en santidad Apartarnos de todo Lo que no le agrada A Dios ¿Saben por qué Algunos no ven La respuesta de Dios? Porque todavía están pegados ¿A qué? ¿A qué están pegados? Es que yo que ¿Qué le puede dar el mundo? Que no le puede dar Dios Obviamente Dios no da Dos viejas Dios no da Tres manes Porque no le sirve El diablo te da Lo que no te sirve Lo que te hace daño Lo que te destruye Lo que te acaba Lo que te anula Dios te da Lo que te edifica Dios te da Lo que te construye Dios te da Lo que da gozo Dios da alegría Dios da paz Ay no aplauda No aplauda Estoy bravo Pero yo no Yo no entiendo Porque hay gente Que no es capaz De dejar ciertas cosas Que te impiden Ver la gloria de Dios Esta noche Antes de traer Tu primicia Vas a traer Tu vida Y la vas a poner Al altar de Dios Tu corazón Tus sentimientos Tus emociones Y le vas a decir Señor aquí estoy Antes de llevar El sobre Antes de cualquier cosa Aquí estoy Dios Como ofrenda Agradable Delante de ti Exagero Tal vez esto es exagerando No sé si pueda pasar Algunos vienen Por el pasillo Y Dios se complace Señor Déjale la canasta Porque tú no eres Olor grato A Dios Si me hago entender Si No, no Antes de llegar Y echar eso Analicemos nuestra vida Porque Dios Nos dice Deleite Este año Es un año De deleite Este año Es un año De deleite Que quiere decir Este es un año De que De complacer De gozar De seducir De que Embelezar De estaciar De cautivar Y de atraer Dios nos va a atraer Dios nos va a seducir Este año Declaro en el nombre De Jesús De Nazaret Escúcheme muy bien Declaro en el nombre De Jesús Que tú te vas a enamorar De Dios Como nunca Nadie antes Se ha enamorado De Dios Tu corazón Va a estar tan pegado Porque este año Oh Gloria El que vive Este año Es un año De conexión Nos vamos a conectar Directamente al cielo Este año Es un año De revelación Este año Es un año De visión Este año Es un año De apartarnos No es que ahora Que está haciendo Apartado el mundo Y ahora es que salgas A la calle Y eso hermano Apartándome Del mal No mirando A las tinieblas Porque es que el pecado No va en lo que te tapes Tus ojos El pecado Es donde tengas conectado Tu corazón Y si tu corazón Está conectado Al cielo No habrá pecado Ni maldad Ni maldad Ni maldad Que toque tu corazón Aleluya Saben En mi corazón Hay gozo En esta noche Y aquí está Y aquí está el espíritu De Dios Porque Dios Me está diciendo En esta hora Aquí en este lugar Dios está aquí Dios me está diciendo Diles Que este es el año De deleite Este es el año De regocijo Este es el año De alegría Este es el año Donde verán respuestas Este es el año Donde verán mi mano Moviéndose Como nunca Lo han visto Este es el año Donde gritarán Como nunca Han gritado De júbilo Porque Dios Te dará Lo que el diablo Te quitó Por tus errores Por tus fallas Por tus equivocaciones Este año Te vas a alinear Ya me toca entregar Póngase en pie Pero todavía No voy a terminar Por favor Rápido Diga conmigo Este año Este año Mírenme a mí Allá me ven Póngame en las pantallas Diga conmigo Este año Este año Este año Este año Este año De alinearme Con Dios Con Dios No lo hiciste Vuelve a hacerlo Sal a un lado De tu silla Sal a un lado Córrete un poquito No tanto Ya una hermana Iba para allá No, 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 no Este año Es el año De alinearme Vuelve a tu sitio Otra vez afuera Otra vez afuera Tal vez esto es una locura Por eso casi no me ponen A predicar Este año Es el año De alinearme De alinearme Que me aparto Que me aparto Que me aparto Que me aparto De lo que no le agrada A Dios Me aparto Dejo Lo que no es de Dios Y hoy Me conecto Me conecto con el cielo Y papá Y papá Dios Hoy te entrego Mi vida Mi ser Cuenta conmigo Este año Dios Este año Dios Este año Yo Te voy a deleitar No, no, no Dile Este año Dios Prometo Que te voy a deleitar Prometo Que te voy a deleitar Y declaro Que el 2014 Será No, pero que paso Declaro Que el 2014 Será para mi Un año De júbilo De alegría Un año Donde veré La mano de Dios Moviéndose en mi vida Y declaro Que Dios y yo Seremos mayoría Un aplauso fuerte a Cristo Fuerte 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 Grito de júbilo Levanten y aplausos al Rey, como él se lo merece, vamos. Eso es, eso es, que se oiga ese aplauso, vamos.